¿Qué? ¿Alto? ¡Pero si yo soy bajito! Bueno, me voy. Espera, espera, espera. ¿A dónde vas? ¿Quién eres? Soy tu ángel de la guarda. ¿Mi qué? Soy tu ángel, tu compañero de viaje. Tú sabes, te muestro el camino. Entonces sube. ¿A dónde vas? Me invitaron a un rally por el desierto. Tengo que tomar la carretera llamada Cuaresma. Y me dicen que tardaré 40 días. Y bien, ¿sabes cómo ir? No, pero tú puedes ser mi jefe ese. ¿Tú qué? Mi jefe ese. Entonces empecemos por hacer un alto. ¡No, otra vez! Primero veamos, ¿qué llevas ahí? Bueno, ¿aquí? Pues mira, llevo mi videojuego favorito. Mi balón de fútbol. También por si acaso mi patineta. Y unos goggles. Tú sabes, por si encuentro de camino un oasis. Me puedo dar un chapuzón también. Llevo muchas golosinas y comida chatarra. Mis binoculares, por si veo un chango. Un chango en el desierto. Y no pueden faltar las selfies. Mis obvio. Lentes de sol. Y pizza. Mis favoritas. ¿Tú conoces el desierto? Sí. Hay mucha arena, camellos, cactus, buitres y sol y mucho calor. Llevas mucho peso innecesario. Debes ir ligero. ¡Ah! Como ropa de playa y mi abanico atomizador con agua. ¿Y no se te ocurre agua para tomar? Tienes razón. El agua es vital. Voy por ello. No, 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 espera. Este viaje es diferente. ¿Diferente? Sí. Debes llevar solo un corazón dispuesto, pan y agua, tu rosario, tu biblia y mucha caridad con el prójimo. ¿Qué clase de cierto es ese? ¿Qué puedo hacer con todas esas cosas? Y tú me decías que lo que llevo era absurdo. Te explico. El desierto es un tiempo de alejarte de las cosas que hacemos todos los días y que no nos sirven para comunicarnos con Dios. Es decir, el ruido, las distracciones, el egoísmo, el exceso de comida, etc. Lo primero es hacer un alto. Y dale con tus altos, pero qué afán. Si a mí me encanta correr. Un alto en la vida para mirarte como en un espejo y ver quién eres realmente, cómo te comportas en verdad. Pues mira, aquí veo un niño algo travieso, fan de los videojuegos, comelón, y no se puede negar que bien parecido. En todo lo que dijiste, no mencionaste nunca, en ningún momento, cosas como buenas obras, por ejemplo. ¿Qué es eso? Conoces a Jesús, es nuestro Salvador, el Hijo de Dios hecho hombre. Él ha venido al mundo para enseñarnos lo que Dios quiere de nosotros, para que haciendo su divina voluntad, podamos un día ir a vivir con Él en el cielo. Sí, mi mamá me ha hablado de Jesús, y en la misa el Padre nos explica cómo Jesús murió en la cruz para salvarnos. Y mis catequistas Nancy, Marta e Inés nos enseñan que no hay nada mejor en la vida que seguir y amar a Dios. Muy bien, ¿y tú lo estás siguiendo? A veces gastamos mucho tiempo en las cosas que nos ofrece la televisión, los videojuegos, la diversión, y no conocemos bien a Dios. Por eso, esta cuaresma es una oportunidad de conocer al mejor y más grande amigo que puedes tener. Son 40 días de pensar en tu vida, y date cuenta de cómo la has estado viviendo, y podrás ver si vas bien, o mejor cambias de forma de vivir. Ah, ok, dices que me miras en un espejo. ¿Qué ves? Un niño bien parecido, fuerte, alegre, que le gustan los videojuegos. Ok, ok, pero vamos a ver, ¿cómo andas en el nivel de obediencia? Bueno, a veces sí, a veces no. ¿Y qué tal con los berrinches? Solo cuando es necesario. Ajá, ¿qué tal el colegio? De eso ni hablar. ¿Y tu oración? Ah, sí, sí, a veces no, me quedo dormido. ¿Y qué tal andas en cuestión de mentiras? Mentirías si digo que no las digo. Entonces el espejo dice que no eres muy obediente, que haces berrinches, que la escuela no es tu prioridad, que no eres constante en la oración y que practicas la mentira según tus propias palabras. Bueno, bueno, mejor hagamos lo que falta del examen en privado. Los están mirando a los misioneritos. ¿Acaso no sabes nada del secreto profesional? Ya entiendo, tengo mucho que cambiar. Por fin ya te estás dando cuenta. Entonces estoy decidido cambiar para encontrarme con Jesús y ser un mejor hijo de Dios. Muy bien. Pero dime, ¿para qué quiero una Biblia, un rosario, pan y agua y caridad? El corazón dispuesto hoy. Ya lo tengo. Con la Biblia conocerás a Dios y lo que le agrada, pues no podemos amar ni servir a quien no conocemos. El rosario es un arma muy poderosa del católico, porque con la intercesión de la Santísima Virgen María, todo lo alcanzamos y es para el bien de las almas. La caridad agrada mucho a Dios. Cuando tú ayudas a otro, Dios se siente muy contento y te ayudará aún más en tus cosas. Y el pan y el agua nos ayudan a sacrificarnos para volvernos más fuertes y resistir la tentación que nos hace caer en el pecado que nos aparta de Dios. Ahora entiendo. Todas esas cosas sí son indispensables y muy importantes. Bueno, ¿qué esperamos? Quita tu alto. Jesús nos espera. ¡Vamos allá! Amigo misionerito, ¿te gustó esta historia? Le presté en mi persona a este niño de la historia para que puedas ver por qué es tan importante buscar a Jesús en esta cuaresma. Los misioneritos de María de Mater Fátima buscamos agradar a Dios con nuestra vida. Así que, decidete y cambia. Bueno, ¡hasta Dios misioneritos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!